La convocatoria va a estar abierta hasta el 15 de octubre, pueden inscribirse a través de la página de Expresiva, también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar. Es un formulario muy sencillo, de hecho sirve como para empezar a estructurar algunos emprendimientos que por ahí tengan una idea que no esté tan avanzada, así que bueno, por esos medios ya nos pueden ir encontrando. Los requisitos son emprendimientos de base cultural que estén establecidos en la ciudad de Santa Fe y ciudad y zona de influencia, como por ejemplo Paraná, también comprendemos emprendimientos que estén en esa zona y que estén con una idea incipiente pero avanzada en cuanto al desarrollo de la misma. Expresiva lo que brinda son capacitaciones para poder potenciar los emprendimientos de base cultural, tanto en habilidades blandas como un poco más duras, como ser por ejemplo la parte financiera, económica, para que los proyectos puedan ir armándose como una posible empresa. Una vez que pudieron completar todos los requisitos y todas las etapas de la pre-incubación, pasan a la etapa de incubación en donde se profundizan los conocimientos que adquirieron la primera etapa. El nombre es Ann Cultiva tu Sentido, es el desarrollo de armonillas terapéuticas, trabajo con aceites esenciales, vegetales y bueno, y de ahí se van desprendiendo distintas líneas aromáticas. Hoy estamos trabajando, es una línea hogar que está complementada con una cerámica muy despojada, muy bonita y donde también se van refuncionando aromas. Hace 14 años ininterrumpido que estoy, empecé primero vendiendo para otra marca, tuve una franquicia y bueno, en un momento la franquicia iba re mal, decidí cerrar y empezar a hacer mi propia marca. En el camino tuve la suerte de encontrarme con Expresiva y bueno, en el año 2016, empecé la pre-incubación, luego terminé la incubación y ese fue mi gran pasaporte, digamos, plantarme como un pequeño negocio o emprendimiento donde empieza a funcionar desde otro lugar, ¿no? Porque Expresiva a mí me da herramientas sólidas para poder gestionarme. Es un emprendimiento, hay cosas que no sabes hacer, matrices de costos, y un montón de recursos que te va brindando la incubación para poder ir gestionándote, ir creciendo, ir enamorándote y bueno, ir saliendo poco a poco a flote, digamos. El tema de las herramientas que te da, porque tenés curador, tenés contadores, tenés programación neurolingüística, un montón de, digamos, de recursos y de profesionales que te van ayudando para que vos puedas ir gestando este pequeño emprendimiento que por ahí vos no sabés para dónde ir o si realmente, si va por ahí, porque a lo mejor vos tenés todo un montón de... y te ayuda a ordenarte, te ayuda a ordenar la cabeza, a ordenarte materialmente también. Ojalá que muchos que comienzan puedan anotarse y arrancar y yo les aseguro como a muchos compañeros míos que estuvimos juntos incubando que no nos arrepentimos ninguno, ¿no? De haber estado ahí y darle muchas gracias. Más info en www.unl.edu.ar